Yo fui de esas soldaderas que luchó con Pancho Villar Arrastrada por la causa de aquella revolución Una bala muy certera me quitó a quien yo quería Ya pa' qué seguir la vida sin el dueño de mi amor Yo soy aquella famosa coronela la que ascendiera en la prueba de valor Perdía la sombra hasta el fuego de la estrellana me narrecía el ruido del cañón En mi pecho mis cananas y en el cinto mis pistolas Bien montada en mi caballo combatiendo estuve yo En los campos de batalla siempre expuse yo la vida Y la muerte entre las balas solo a mí me despreció Yo soy aquella famosa coronela la que ascendiera en la prueba de valor Nervia la sombra hasta el fuego de la estrellana me narrecía el ruido del cañón